¿Dónde están MCs? ¿Dónde están MCs, men? ¿Dónde están MCs? Mi hermano Slim me dice que el rap ha cambiado, que rapes entre comillas con huevos han mutado Que hacer música pa' las vidas les ha consumido, sentarse con alado pibas les ha confundido Oh, damn, ¿quién reclamar lo vio? El diablo ya trabaja doble, eso le escogió Debió ser poco el público lo que les dolió, y se olvidaron de los dueños de este dominó Oh, shit, ¿dónde están MCs? Un mundo de bailarines lo que inducís Más alcohol y reflexionar lo que reducís, marionetas para siempre lo que predecís Oh, man, yo me acuerdo bien, negros juraban de no montar en este tren Deducir sus elecciones yo no soy quien, solo sé que un pero no permite que le den es lo que es ¿Dónde se nos fue la verdad? Ahora todo se logra con el alcohol Ahora todo se logra con el alcohol Ahora todo se logra con el alcohol ¿Dónde se nos fue la verdad? Ahora todo se logra con el alcohol Ahora todo se logra con el alcohol Ahora todo se logra con el alcohol Please, es más lamentable si lo vives en físico Viéndoles a estos tipos hacer siempre lo típico Ya no se sabe quién es quién, un solo ritmo es lo que hacen A esta gente les gusta así, visión borosa Si solo invéntate una estupidez y dale un ritmo macosa Prostitutos de reconocimiento Raperos rapean sobre cualquier cosa que es esto Aquí quedamos muy pocos puros Se estará haciendo real esta frase que pocos son los elegidos El bajo precio del alcohol que coacciona beber La condición de la situación te intriga ceder Yo ya escribo poco, sigo bajo el foco Mensajes invoco, al corazón les toco Y es que, esta especie está en peligro de extinción Je suis le vieux ni remsi a la forma bendición Se fracturan las rocas que no resisten la erosión Donde se nos fuera verdad Ahora todo se logra con el alcohol Ahora todo se logra con el alcohol Ahora todo se logra con el alcohol Donde se nos fue la verdad Ahora todo se logra con el alcohol Ahora todo se logra con el alcohol Ahora todo se logra con el alcohol Fuck man, fuck Solo hace un año que me fui y mira el desastre que está ocurriendo Artistas cambiando de bandos como Pussies Pensaba traeros algo de corazón Pero prefiero traeros consoladores Pussies West News Entertainment 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 ¡Gracias!